de La Cueva de los Malandros, ya ve usted que de pronto llevan a uno que otro que disiente con la tendencia de la ultraderecha que pues es la norma en esa La Cueva de los Malandros Radio Fórmula. Y todos los miércoles tiene un espacio el productor y entusiasta de la Cuarta Transformación, Epigmen Uibarra, quien pues ayer por fin pudo concordar en algo con el defensor de los Malandros, Ciro Gómez Leiva. Ayer por fin coincidieron Epigmen Uibarra y Ciro Gómez Leiva en que definitivamente oposición hoy no hay. ...de transformación en este país. Para mí, como cronista, he estado en todas las tomas de posición desde el noventa y... ¡Ay, no mames! ¡Perdón, perdón que lo haya interrumpido! Para mí, como cronista, no mames. Bájale, bájale la espuma a tu chocolate, Ciro, por favor, ¿eh? De verdad, mejor ya vete preparando para no ponerle tanta crema a tus tacos y mejor sí ponerle... ...tomate, no, a tu pan tomate cuando vayas ahí a unos pinchos deliciosos ahí en Madrid, ahora que te mudas, ahora que escapas a Madrid, dice este güey. ...en las crónicas a las que yo me dedico. ¡Ay, no mames! ¿Cuál es crónica? Yo no recuerdo alguna crónica de Ciro, ¿eh? Se está burlando también el compañero, colega, periodista y escritor Ricardo Sevilla Crónica, dice este cuadro. Bueno, perdón, perdón, no pude evitarlo, ¿eh? No pude evitarlo. Bueno, póngannoslo de principio, don David. Disculpen usted que lo haya interrumpido, don David. Disculpen. ¿Cuál es el movimiento de transformación en este país? Para mí, como cronista, he estado en todas las tomas de posición desde el 94, desde la de Salinas Cedillo. Para mí fue incomprensible lo de ayer. No había una pancarta, no se levantó uno a decir algo. ¿Lo iban a aplastar porque eran mucho más los de Morena? Sí. Pero muchas veces la oposición, ahí es donde uno ve el valor, la creatividad, la decisión de una oposición para, siendo minoría, hacerse presente. Ayer se borraron. ¿Se pulverizaron? Sí. No. ¿Cuál pulverizaron? Desaparecieron. 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 Se borraron. Repito, no. En un grito contra Claudia Sheinbaum. Está entrando. Pero estuvo ahí Andrés Manuel López Obrador y no le dijeron nada. Dijeron una cosa que esperaban que se deslidara. Allá adentro. Allá adentro. No le dijeron nada que haya quedado bajo el registro. Ya me están escribiendo que uno sí levantó la mano y que otro le hizo caras y que otro tiró una trompetilla. No me refiero a eso. Mira, Margarita Zavala me cuenta. No quedó registro de nada en el salón. Me cuentan que Margarita Zavala, minutos después de la referencia de Claudia Calderón, que fue durísima, minutos después de eso, cuando empieza el discurso de las mujeres, Margarita Zavala aplaude. Allá, Margarita Zavala. Pero estás hablando del extremo, digamos. Allá cada uno de ellos. Ayer tuvieron una oportunidad. Ayer era uno de esos días en que era importante no equivocarse. No pasó ninguna crónica. No pasó. Pues es que no existieron. No, no pasó. Pero es que es aplastante la victoria y es profundísimo el proceso. Ahí es donde uno esperaría ver el tamaño de la oposición. Que como sea, no en la elección presidencial, pero en la elección legislativa, el resultado es 55-45, números redondos. ¿Dónde estuvo ese 45% ayer? Es que no, ¿dónde están los principios de cada partido? La integración de la coalición, que fue una coalición contra Natura. Eso acabó de matar. Lo hablamos aquí en esta mesa antes. Hablamos de dos cosas. Yo dije, la victoria va a permitir que se integren nuevas mayorías. Cosa que sucedió. Y dos, yo dije, no van a sobrevivir a la coalición los partidos porque traicionaron sus principios. Entonces, yo creo que eso es lo que está pasando. No estuvieron ayer porque ya no están. Quedaría Movimiento Ciudadano, pero pues Movimiento Ciudadano tampoco. Tampoco, Ciro. Muchas ganas de protestar. No traían Movimiento Ciudadano. Los principios, los que sean de Movimiento Ciudadano, pues son... Ellos fueron solos, obtuvieron su mejor votación de la historia, 10, 11%, que no deje de ser una votación secundaria, minoritaria. Pero pues tampoco ellos no hicieron nada ayer. Y que no nos digan que uno levantó el puño y otro le dio la espalda. No, no, no. No me refiero. No me refiero a eso. Bueno. Bueno, pues ahí está, ¿no? Efectivamente la inexistente oposición que, mire, de la forma más desafortunada, está pues todavía con comentarios bien clasistas, bien racistas. Entonces, aspiran ellos a que de alguna u otra forma pueda, pues vamos, ¿no? En México regresar a lo que era. Están, pues vamos, están pendientes de que de alguna u otra forma, en algún momento, México pueda llegar a lo que es El Salvador en estos instantes. Eso, Argentina, los dos pueblos hermanos que sufren frente a un par de tipejos que se reunieron. Ahorita lo vamos a ver, ¿eh? No me lo voy a poner todavía, David. ¿Por qué sorpresa? Y en un ratito más le vamos a mostrar la gran convocatoria que tienen los líderes de Estado, Nayib Bukele y Javier Milei, dos hombres a los que ama el pueblo de México, del pueblo del mundo, el pueblo de Salvador, el pueblo de México y el pueblo de Argentina. Nótese mi sarcasmo. Ahorita todos a ver cómo es que salieron ahí a un balcón de la Casa Rosada y había como 20 personas vitoreándolos, ¿no? Ahorita no me lo pongan todavía. Es sorpresa para que la gente lo vea al rato. Creo que el cucarachón Guadalupe a Costa Naranjo junta más gente, de verdad. Pero insisto, es una posición absolutamente derrotada.